Muy buenos días. Lamentablemente, hoy el Pleno del Senado tendrá que comenzar, como es habitual, recordando el número de víctimas de violencia de género que se han producido desde la anterior sesión plenaria del Senado. Y en esta ocasión tenemos seis víctimas, cinco mujeres y un menor, que en esta última semana han sido objeto de asesinatos por violencia de género y que recordaremos, igual que recordamos en todas nuestras sesiones, a las víctimas del COVID y a las personas que están enfermas y a quienes les atienden. Pero, sin ninguna duda, tenemos que expresar desde la mesa del Senado la preocupación por este aumento en la violencia de género en nuestro país y pedir a todos los grupos parlamentarios, pedir, por supuesto, también al Gobierno que se trabaje con el máximo empeño para que estos números que estamos viendo ahora y que parece que eran relativamente esperables después de terminar el estado de alarma, según dicen algunos expertos, seamos capaces entre todos de frenarlos y de reducirlos. Por lo que se refiere al contenido del Pleno de esta tarde, habrá, en primer lugar, 18 preguntas que serán contestadas por ocho ministros más dos vicepresidentas, la vicepresidenta segunda y la vicepresidenta cuarta. La vicepresidenta primera ha tenido que dejar de asistir por compromisos de trabajo que, aunque no sean públicos, tienen mucho que ver con la complejidad del contexto actual, donde la vicepresidenta primera del Gobierno tiene distintos ámbitos en los que les corresponde la coordinación de todos los ministerios. No es habitual que eso se avise con poco tiempo, como ha sido esta ocasión, pero quiero recordar que la vicepresidenta primera, en lo que llevamos de legislatura, ha comparecido en las sesiones de control en más de la mitad de las ocasiones de la misma. Por lo tanto, igual que el resto del Gobierno, está a disposición de senadores y senadoras la tarde del martes. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros y entiendo que están presentes algunos de los ministros que tienen más novedades que aportar y, por ello, con un valor mediático de la sesión de esta tarde. No en vano hay varias preguntas para el ministro Escrivá, para el ministro de Inclusión y Seguridad Social. Hay incluso una interpelación del Partido Popular sobre los cambios previstos en el régimen especial que corresponde a los trabajadores autónomos e incluso una moción nueva del Partido Popular sobre el mismo tema. Por lo tanto, la presencia del ministro Escrivá esta tarde creo que comporta un interés notable. Por lo que se refiere a la actividad legislativa en este Pleno del Senado, en esta ocasión no tenemos ningún proyecto de ley que llegue del Congreso de los Diputados, ninguna iniciativa legislativa del Gobierno, pero tenemos dos iniciativas. Una del Grupo Parlamentario Nacionalista pidiendo la reforma con carácter urgente del Código Penal para proteger mejor la libertad de expresión y otra del Grupo Mixto que se refiere a la reforma del reglamento en su artículo 27, que es aquel que regula que los grupos parlamentarios tienen que tener como mínimo diez miembros y el Grupo Parlamentario Mixto quiere reducir ese número a seis senadores y senadoras. Bien, eso significará que con mucha probabilidad en el día de mañana terminemos a media tarde, que no se prolongue mucho más, puesto que estas dos iniciativas, aunque lógicamente comportarán un debate importante, no serán tan dilatadas en el tiempo como algunos de los proyectos que ya asoman en el horizonte para nuestros plenos del mes de junio. En el Congreso está muy avanzada la tramitación de la ley sobre el fraude, una ley extraordinariamente importante, pero también una ley que procede de un decreto ley en su momento, que es la que regula el trabajo telemático, el trabajo no presencial. Y una tercera ley, la de la declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves, que está teniendo una tramitación que no hace prever demasiado debate al respecto. Pero estas leyes, como digo, serán objeto de debate durante los plenos que tenemos previstos en el mes de junio. Y hoy como hoy no preveemos que haya más actividad legislativa que exija una continuidad más allá del mes de junio, pero eso va a depender, como es obvio, de la propia actividad del Gobierno y, en su caso, del Congreso de los Diputados. Por mi parte, nada más. Lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias.